La Cámara de Diputados de la Nación votó la ley de ficha limpia y por un único voto la ley no fue aprobada. Fueron 116 votos a favor de la ley, 117 votos en contra de la ley, 2 abstenciones y 21 diputados ausentes. En sí configura mala noticia porque si tuviéramos una ley de ficha limpia, como una ley de boleta única de papel, la República sería mejor, el futuro de la Nación sería mejor. Pero no es una mala noticia porque cuando consideramos que la última intención de votar esta ley pasó por la comisión, se aprobó en la comisión pero no llegó al plenario, el hecho de tener la posibilidad de discutir la ley en el plenario a pesar de perder por un único voto, a mí me da esperanza. Lo que creo que nos debe dar más esperanza es verificar cuáles son los 117 diputados que votaron en contra de la ley, cuál es el nombre de los dos que se abstuvieron y de los 21 que faltaron. Porque si en las elecciones del 14 de noviembre ves a alguno de esos diputados en alguna de las boletas, por favor te pido, no lo votes. Porque esa es la gente que no quiere que el país tenga un Congreso ficha limpia y un gobierno ficha limpia. El objetivo de la ley de ficha limpia no es proscribir a absolutamente nadie, es simplemente que los representantes del pueblo de la Nación Argentina sean como el pueblo de la Nación Argentina. Y nosotros no somos corruptos, no somos bandidos y no somos delincuentes. Por eso tenemos que seguir empujando, para que la próxima vez con un Congreso nuevo la ley de la ficha limpia sea aprobada. Tengamos una ley de boleta única de papel y otras tantas leyes que necesitamos para que Argentina sea el país que todos queremos. Mi nombre es Gustavo Segre y te cuento todo esto porque si podemos aprobar una ley de ficha limpia para que el Congreso sea más limpio y el gobierno también, aún estamos a tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.